Don Pedro Acosta, saludos. Buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes, país. Gracias a mi amigo José Rosario, mejor conocido como Jochi, y popularmente conocido como Jochi, por permitirnos estar aquí. Gracias a esta formidable e impresionante plataforma de comunicación digital, por permitirnos comunicarnos con los dominicanos de aquí y los de allá. Saludar a los dominicanos que residen en la diáspora, los que viven en la ciudad de New York, de Boston, de Maryland, de Massachusetts, de New Jersey, así como también a los que viven en Orlando, Florida, Miami. Extensivo y caluroso para los dominicanos que viven en Europa, los de Madrid, los de Cataluña, los de Barcelona, y extensivo a todo el mundo. Tenemos un día intermitente, llueve y hace sol, llueve y hace sol. Una locura. Esta mañana cayó gran cantidad. ¿Cómo ha incidido eso en los avances de la Duarte con París? Van bien, la Duarte con París es un proyecto que va viento en popa, y es muy impresionante cuando usted hace un descenso en esa localidad. Ver cómo todos los buhoneros dominicanos están defendiendo su espacio, están cubriendo y gardeando su terreno de trabajo. Eso va a impactar de una manera tal que en la posteridad todo el mundo va a querer, sin lugar a dudas, organizarse, porque está concebido sobre la base de la conciencia, sobre la base de la humanidad, pero sobre todo de la dominicanidad. Por eso todos los que están allí son dominicanos, todos los que están allí son dominicanos, y se le está respetando el debido proceso a la gente que no se deje llevar de informaciones malintencionadas. Los que están allí son dominicanos, los que están allí son hombres y mujeres que se han dedicado una vida entera a trabajar del oficio del buhonero, que es bastante difícil. Y por primera vez se le va a dignificar su vida, se le ha respetado su dignidad, se le ha validado sus años de trabajo, y sin lugar a dudas que habrá un antes y un después en la duarte con París. Es muy bonito. Mira, hay que agradecer también que ha formado parte integral de ese remozamiento de la duarte con París, al Ayuntamiento y al Distrito Nacional. Por primera vez nunca se ha iniciado un diálogo de que cesen un poco sus labores, ahí los buhoneros, sin que haya o un macanazo o un tiro al aire. Sí, sí. Ni una bomba lagrimógena, o sea, todo se ha transcurrido en paz y bajo un consenso. Claro, mira, decíamos días atrás que fue impresionante en la gestión del año 2016, y quien les habla a través del diputado de la capital Aníbal Díaz, en ese momento director de espacio público, hicimos un censo con todos los buhoneros. Se hizo censo en el año 2016, se hizo censo en el año 2018, en el año 2019 y en el año 2020, que era cuando se tenía entendido que se iba a intervenir la duarte. No se pudo concebir por la pandemia antes, sino que hasta ahora fue que se introdujo. Pero a esos buhoneros, no solamente se les habló, y tú sabes que cuando se va a intervenir un tramo como este, tan tortuoso, que cuando corporan, se le hicieron enfrentamientos a toda la cadena de comercios existente en la duarte, se le llenó de tiros y de botellas y piedras. Así es. Es muy difícil. Ahora no. A esos buhoneros, lo primero que se les hizo fue mostrarles el antes y el después. Por eso, una comisión del Ayuntamiento del Distrito Nacional los llevó a Guayaquil, Ecuador, con la finalidad de que vieran y conocieran cómo estaba ese mercado de Guayaquil previo a la intervención y cómo se colocó posterior a la intervención. Una vez se le generó conciencia a los buhoneros, ellos mismos, marcando un hito sin precedentes, ellos mismos procedieron a desmontar sus mesas sabiendo cuál es el sacrificio que tenían que asumir. Y lo recuerdo con mucha alegría. Cuando una prensa, un señor periodista, le preguntó a uno, bueno, ¿y qué van a hacer ahora? Bueno, lo mismo que con la pandemia. Nos vamos a sacrificar, pero se van a sacrificar sobre la base de que posterior a la intervención, lo que habrá allí será un bulevar comercial que va a impactar de manera positiva. Mira, me encantó el concepto, bulevar comercial. No solamente, sí, digo bulevar comercial porque la dual de Comparís siempre ha sido la arteria comercial de mayor envergadura e importancia. Y posterior a la intervención, por ejemplo, hoy que llovió, los entornos llenos de agua, ¿verdad? La CAS, que forma parte de la intervención, va a alimentar y a drenar el sistema pluvial de los inbornales. Bueno, pero de lo malo veamos lo bueno. Y perdón, eso es un foda para ustedes. Correcto, correcto. Los puntos frágiles del... Correcto. La fortaleza y debilidad del proyecto. Correcto. ¿Qué hay que corregir? Correcto. Por la marcha. Luego de que ya va a haber un drenaje fluido, va a estar iluminado, va a tener seguridad. Va a tener cámaras, va a tener embellecimiento, va a estar pintado, va a tener un módulo. Y cómo tú, que por muchos años, cada vez que llovía, cogía tu lucha con una mesa de madera y una lona, que era de lo que le ponían de plástico, lleno de agua, había que quitar eso, se le dañaba la mercancía. Y cómo tú te vas a resistir a un cambio que se ha hecho sobre la base de lo que han dicho las propias asociaciones. Simplemente, sin precedentes. Ellos, todo lo contrario, como tú muy bien dices. Con anterioridad, se generaban manifestaciones y disturbios. Ahora, son acciones que surgen y emergen de las entrañas de los buhoneros. Porque son ellos, es muy fácil sentarse en una oficina en frío a decir lo que hay que hacer. Pero es muy difícil ejecutarlo. Claro. Con ellos, agarrados de la mano de ellos, que ellos están al frente de este proyecto. Porque al final del día, hermano Jorge y amigo televidente, a quien más le beneficia esto es al país. Esto es un ganar, ganar. Así es. Aquí gana la ciudadanía. Sí, yo decía, perdón que te interrumpa, en uno de nuestros programas anteriores, que tal como Guayaquil, la ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador, en Quito también, hay un boulevard comercial. Sí. Y tú vas a Perú, ves un boulevard comercial. Vas a Bogotá, en, en, ay Dios, se me fue el nombre. Bueno, a las afueras de Bogotá, en Usaquén, ves un boulevard comercial los domingos también, que ponen las artesanías y todo eso. Lo que quiero decir con esto es que los boulevares comerciales son puntos icónicos también, turísticos, a los países que uno visita, tanto en Centroamérica como Suramérica. Sí. Y qué bueno, que eso sería un valor añadido. a la ciudad de Santo Domingo de tener un boulevard comercial donde uno compra, y ojalá agreguen también, buhoneros, artesanía. Sí, ahí se vende de todo en la parte. Comida típica de aquí, todo eso. O sea, se vende de todo, pero ya regulado, con miras, a potencializarlo desde el punto de vista turístico. Sí, pero fíjate, desde la perspectiva del buhonero, de la calidad humana de ese ciudadano que se dedica a esa actividad, ¿cuándo ese buhonero soñó que podía tener un seguro médico? ¿Cuándo ese buhonero soñó que podía tener autoridad financiera del gobierno financiándole, prestándole dinero? Y sobre todo, perdón, tener personalidad jurídica para la banca. Para la banca, correcto. Eso se traduce simplemente en un impacto positivo y de crecimiento para el buhonero, para las familias de los buhoneros y para la familia de todo el peatón que transita por esa avenida día tras día. El que va a hacer su trabajo y debe de ir a la Duarte con París, el que se traslada por la calle de la Duarte con París, que antes no tenía ni siquiera un carril, ahora va a tener dos carriles y va a tener la calle en buenas condiciones. Se le va a colocar, se me fue el término ahora que es como de piedras, eso tiene un nombre, se me fue en este momento, pero adoquinar, se le va a adoquinar la calle, o sea que eso simplemente va a impactar. Esos edificios y esas casas que anteriormente o previo a la intervención rondaban, por decirlo, a modo de ejemplo, 100 mil pesos. Una vez la intervención, una vez el embellecimiento, eso era un nido de atraco. Sí, 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 y de muchísimas otras cosas. Y de muchísimas otras cosas y de donde las personas hacían sus necesidades en las calles. Eso va a impactar y la pluralidad del que vive y habita en ese alrededor simplemente se va a dinamizar. Entonces, lejos de que mucha gente malintencionada se enfoque en resaltar los aspectos negativos, yo pienso que deben de hacer un descenso, conversar con la gente, escucharlos. Claro, y saca su conclusión. Coño, y colaborar y mira por qué lo digo hoy. Sí, pero que es muy, mira, ahí te doy toda la razón. Mira por qué lo digo. Uno atan a la ligera. No, porque es muy fácil. Tú que estás viviendo eso día a día allá en el terreno, uno saca sus conclusiones, pero hay que ver la positividad que ha tenido esto en el entorno de los buhoneros porque es dignificarles su herramienta de trabajo que es su kiosco. Claro que sí, claro que sí, y es muy fácil yo coger un pasquín y decir, no, porque mira, eso está mal porque eso no se hace así, pero ven, entra al terreno para que aporte, porque es muy fácil tomar un comentario a la ligera y degradar el trabajo de mucha gente valiosa. Entre y haga los aportes desde adentro. La política y en la sociedad los aportes no se hacen desde el simple análisis, debe de bajar al terreno del juego porque desde adentro es que se hacen los cambios que tanto requiere la sociedad. Así es.